En 25 años se viven muchas cosas, tantas que a veces no nos damos cuenta. Costamete da la bienvenida a este recuento de la historia y la salud de Quintana Roo. 2021, inicio de la tercera década y con ello la nueva normalidad por esta pandemia. El 13 de enero, el Papa Francisco recibe la vacuna contra COVID-19. El mismo día, el presidente de Bolivia, Evo Morales, confirma ser positivo de COVID-19. Marvel Studios lanza a través de Disney Plus la serie WandaVision, protagonizada por la intérprete de la Bruja Escarlata, Elizabeth Olsen y el actor Paul Butani, mejor conocido por dar vida a Vision. El 20 de enero, el Partido Demócrata regresa a la Casa Blanca de la mano de Joe Biden, convirtiéndose en el presidente número 46 de Estados Unidos y la llegada de Kamala Harris como la primera mujer en asumir el cargo de vicepresidenta de la nación. El mismo día también se logra un nuevo récord de personas portadoras de COVID-19 en 24 horas. Se reportan 1.723.209 casos en todo el mundo. La celebración del Super Bowl 55 se destacó por la participación de Sarah Thomas al convertirse en la primera referee en la historia de la NFL. En el mundo de la música, tras 28 años de carrera artística, el 22 de febrero el legendario dúo de la música electrónica Daft Punk anuncia su separación. El balón volvió a rodar en la cancha en plena pandemia por el COVID-19 con el regreso de la Copa América en su edición 47 en tierras brasileñas en donde la selección argentina fue la campeona del certamen y destacando a Lionel Messi como el mejor jugador del torneo. En la pantalla grande, Disney estrena Black Widow, protagonizada por Scarlett Johansson, destacando su despedida en pantalla en el Universal Cinematográfico de Marvel Studios. El 4 de mayo, la Ciudad de México vuelve a los escaparates de noticias por la caída de un vagón de la línea 12 del metro debido a daños estructurales del puente por el cual pasaba. Hasta las 12.23 se habían contabilizado 15 muertos y 70 heridos. El 30 de mayo, Cruz Azul dice adiós a la sequía de títulos de 23 años al coronarse campeón del torneo Guardianes 2021 del fútbol mexicano. Su último palmar fue el del torneo de invierno de 1997. Luego de la reprogramación de un año, el 23 de julio se inauguran los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El skateboarding hizo su debut, llevándose el oro la joven de origen japonés Momihi Nishiya con tan solo 13 años de edad y el bronce, su compatriota, Funa Nakayama de 16 años. Los reflectores de la competencia de los Juegos Olímpicos deslumbraron el gran logro de la competidora filipina Gilin Díaz al llevarse la precia dorada luego de levantar 224 kilogramos en halterofil en la categoría femenil. México se alzaba en la medalla de bronce gracias a que la selección mexicana de fútbol concluyó su participación en los Juegos Olímpicos ganando 3-1 a su similar de Japón. El 1 de septiembre, el astro del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo marcaría un nuevo récord al convertirse en el máximo goleador histórico a nivel selecciones con 110 goles, superando al iraní Alidaei con 109. El poblado de Todoque, ubicado al sur de la isla de La Palma en el Océano Atlántico, quedaría sepultado luego de la erupción volcánica que se registró el 19 de septiembre. La lava recurrió cientos de hectáreas dejando a su paso miles de edificaciones destruidas. Las catástrofes naturales seguirían generando mucha tensión y México no sería la excepción. El 7 de septiembre se registra en Acapulco un sismo de magnitud 7.1 que logró ser percibido en tres entidades del país. El fenómeno dejó un muerto y varios daños en edificaciones en Guerrero, Oaxaca y la Ciudad de México. El 4 de octubre, Facebook y otras plataformas de redes sociales sufren pérdidas millonarias luego de haber sido víctimas de ciberataques, dejando como resultado el robo de información de 1.500 millones de usuarios y la caída de los servicios por 7 horas. Las empresas de Mark Zuckerberg sufren cuatro días después la mayor caída de su historia. Los avances por seguir descubriendo los confines del universo dan un nuevo paso a lanzar al telescopio espacial James Webb al espacio el 31 de octubre. Durante el transcurso del año, Rusia acumula y despliega sus tropas militares en las fronteras de Ucrania y la península de Crimea. De acuerdo a información de Estados Unidos y Ucrania, el número de soldados superan los 100.000. El distanciamiento social como medida de seguridad ante el COVID-19 permitió el crecimiento de prácticas telemédicas como un modelo de servicio médico en línea. La demanda provocó cambios fundamentales en las políticas, tanto a nivel gubernamental y con proveedores. Manteniendo la vanguardia en sus servicios médicos, Costamed Grupo Médico destacó en Quintana Roo por ser pionero del servicio de telemedicina desde antes de la pandemia y fue el principal proveedor del servicio durante el año 2021. Gracias a estas acciones, Costamed Grupo Médico cumple 25 años haciendo historia. 25 años haciendo historia. Costamed Grupo Médico.